El programa de la Alameda de Bien Común El programa de la Alameda de Bien Comun El programa de la Alameda de Bien Comun El programa de la Alameda de Bien Comun El programa 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 de Bien Comun de abrirse de riesgo país, porque al haber encarado una política de desendeudamiento, dejó de ser relevante el riesgo país, ya nos importaba, digamos, el riesgo país es la tasa de interés que pagan los bonos de nuestro país en relación a los de Estados Unidos. Eso dejó de importarnos porque no estábamos basados en el endeudamiento. Ahora que volvemos a un esquema de endeudamiento, nos importa. Lo de Brasil hace aumentar el riesgo país a nivel regional y en ese juego Argentina también aumenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que el único plan que tiene el gobierno, que es financiar y sostener todo esto basado en el endeudamiento externo, va a enfrentar ahora tasas más altas. Entonces, la verdad que eso implica una mayor carga de la deuda a futuro, más condicionamientos a futuro. La situación es muy delicada, muy riesgosa, y después tener la otra cuestión en la cual se sostiene todo esto, que es el aumento de la vulnerabilidad y de la fragilidad de la economía que se da a partir de esta bomba de tiempo que armó el Banco Central con el tema de la emisión de LEVAC, la bicicleta financiera. Eso te iba a preguntar, Agustín. ¿Qué pasó con la renovación de los LEVAC? Estamos con Agustín Datelis. Última pregunta, Agustín, porque sabemos que estás muy ocupado. Contanos qué pasó con la renovación de los LEVAC. Mirá, la semana pasada hubo una renovación de LEVAC. El Banco Central decidió nuevamente subir la tasa, un punto y medio, de 24,25 que estaba, a 25,75. Y lo sube para lograr que se mantengan en los LEVAC. Claro, tuvo que renovar 410 mil millones de pesos y logró renovar casi todo, el 94%, habiendo subido de esa manera la tasa. Esta licitación fue el martes. El conflicto con Brasil explota el viernes, que es donde O Globo da a conocer las grabaciones de Temer. Y esto explota el viernes a la tarde, última hora. Si esto hubiera sido un día antes, al Banco Central le hubiera costado mucho renovar las LEVAC y eso hubiera generado un riesgo muy fuerte, porque hubiera tenido una cantidad de pesos muy importante, muy probablemente volcándose al dólar, buscando cobertura. Y eso hubiera generado un salto de evaluatorio importante. Esa situación no se dio porque lo de Brasil explota el miércoles, un día después de la renovación del LEVAC. Ahora, dentro de tres semanas, viene otra renovación del LEVAC de volúmenes muy altos. Digamos, ya estamos renovando todos los meses cerca de los 500 mil millones de pesos. Ahí vamos a ver, según cómo vayan matándose los hechos en Brasil, qué es lo que ocurre. Si el Banco Central tiene que volver a subir la tasa de interés, ¿hasta dónde la tiene que subir para contener a los pesos y que no se vayan al dólar? Y todos estos aumentos de tasa de interés tienen un efecto nocivo muy fuerte sobre la actividad económica y la industria. O sea, que la economía argentina, lejos en este escenario, va a estar de marcar alguna recuperación en la actividad, sino todo lo contrario, profundizar su recesión. Con lo cual, digo, el esquema que venimos abordando y explicando en algunos otros programas anteriores, de recesión, de inflación que no cede, de riesgo por el aumento de la deuda, sigue siendo el mismo. Lo de Brasil precipita y pone una alerta sobre esta situación porque algunas cosas que nosotros estamos viendo como situaciones muy complejas, mirando un poquito más para adelante, empieza a adelantarse y pueden darse situaciones más complejas ahora en el corto plazo. Por eso lo de Brasil es muy importante y hay que seguirlo muy de cerca. Te digo, o sea, que va a una recesión y que eso empuja a Argentina es un hecho. Lo que hay que seguir de cerca es qué pasa con el tipo de cambio, qué pasa con los capitales internacionales, si se van o no de la región, y en ese sentido, cómo pega eso en nuestras tasas de interés. Bueno, esto es el día a día, pero sí hay que ser conscientes que es una situación muy delicada a partir de lo que está pasando en Brasil, lo que ocurre hoy con la economía argentina, y explicar que es por la vulnerabilidad que durante el último año y pico se le metió a la economía argentina, abriendo el ingreso de capitales especulativos, yendo al endeudamiento externo, abriendo a la cuestión importadora, digamos, todo eso es lo que explica hoy tanta vulnerabilidad. Si eso no existiera, podría ser una situación como la del 2015 donde te desacoplaste de lo que pasaba en Brasil y vos creciste mientras ellos caían. Hoy esa situación es imposible y la exposición argentina a lo que pasa en Brasil es muy fuerte. Clarísimo, Agustín. Muchísimas gracias por tomarte este tiempo y conversar con nosotros. No, gracias a vos, Luca. Buen día. Buen día. Agustín Dateli estuvo... Agustín Dateli. Gracias.